¡Suscríbete al canal! Los chocolates musculosos vs Césaro, Tyson Kidd y Adam Rosef. Sin duda unos talentazos, que cada vez que suben al ring es un espectáculo, pero como los pendejos de WWE les dan 4 o 5 minutos de lucha, nunca demuestran su gran calibre luchístico. Espero y este sea el momento de hacer brillar como se merecen a estos loquillos. El equipo de los negratas, surgió, bueno solo surgió porque no sabían que chucha hacer con ellos, y bueno, esto es lo que salió. El pelardito y el mamoncito, se unieron por las mismas razones, y Adam Rosef se pelió con su conejo. La victoria la merecerían el pelón y compañía, ya que reiteradas ocasiones los han maltratado, esto les vendría excelente, pero los chocolates están en pleno ascenso con este estúpido tag de amas y que todo puede pasar, pero me voy por mis instintos XD. Ganadores Siguiente lucha confirmada es, Royal Rumble Match Esta es una de las luchas más esperadas por gran parte de los aficionados al entretenimiento. Deportivo Una lucha donde vemos 30 hombres sacándose la chucha con el objetivo de llegar a Urestlemania, por una lucha titular. Los claros y posibles ganadores son, Roman Reigns y El Chivo, digo Danielito. Varias fuentes confirman que esto está asegurado, uno de ellos dos se llevará la gran victoria, en lo personal me gustaría que gane Danielito, pero, uno. Tienen miedo a una lesión futura, y que suceda el gran fracaso que sucedió con él el año anterior. Dos Por otra parte, ya que podría volver a lesionarse, deberían aprovecharlo al máximo antes de que esto llegara a suceder, lo que sería buena idea darle la gran victoria. Luego tenemos al Samoano, que no me molestaría que ganara, pero tal vez me gustaría ver ganador a Bryjan. Veo como ganador a cualquiera de ellos dos, solo habrá que esperar. Siguiente lucha confirmada es, Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE. Brock Lesnar vs. John Cena vs. Seth Rollins. Excelente idea de agregar a Rollins al combate, ya que Senna vs. Lesnar por tercera vez, sería un fracaso. La lucha tendrá de todo, suplex, 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 y más suplexes. Seth agregará el toque aéreo al combate, lo cual es de mi agrado. Y Senna, bueno Senna dará lo mejor de si XD. No tengo nada para decir sobre Lesnar, ya que aparece en Raw, una vez por mes, si no menos. Senna sigue con su rivalidad ante la autoridad, la cual me aburrió hoy demasiado. Y Rollins sigue con su personaje de niño mimado, lo cual no lo interpreta nada mal. El ganador de esto está entre Senna y la retención de Lesnar. Fuentes afirman que Senna se convertirá en nuevo campeón máximo, lo cual no me gusta en lo absoluto, sus reinados se volvieron mierda. Y Lesnar, dicen que retendría hasta Urestlemania a A.A., para perderlo en dicho evento. Debo declarar empate, ya que creo que habrá una retención, un nuevo campeón llamado Senna, lamentablemente. Aunque cabe la posibilidad de que al finalizar el combate, una vez todos hechos porpo, Seth canje su maletín, pero es muy improbable. Ganador. Broglesnar, o Jon Senna. Siguiente lucha confirmada es, campeonato en parejas de la WWE, Negrata 1 Negrata 2 vs The Miz y Damien Mizdow. Vimos esta lucha ya incontables veces, así que no sé qué puede cambiar en sus combates, será entretenida de todos modos, ya que contamos con la infaltable presencia de Mizdow. Guajajaja. Los Negratas recuperaron los campeonatos en un Raw, lo cual odié, ya que no tuvieron siquiera un mes los campeonatos en su poder los Mizdow. Miz y Mizdow, se estuvieron luciendo bastante en los shows semanales, y, principalmente Mizdow, los están haciendo de puta madre. Yendo a los ganadores, sin duda serán los Negratas, ya que se aproxima un feudo entre los Mizdow, y en nada ayudaría que ganen nuevamente los títulos en pareja. Ganadores. Deusos. Siguiente lucha confirmada es, Aige Natalia vs Las Cachondas Bellas. Y si señores, esta es la actual división de Divas, una total mierda. Bueno, la lucha no está nada mal, pero díganme, ¿alguien disfrutó de cómo fue llevada esta vasofia de rivalidad? Pues yo no, lo único que disfrutaba eran las fetas de Niki, y el trasero de Paije. La lucha no durará más de 5 minutos, como ya nos tienen acostumbrados con la división femenina. Paije desde su ascenso al roster principal se volvió mierda, comparenla con la Paije peligrosa y ruda que veíamos en NXT, carajo. Nati siempre sigue con su papel de diva buenita, pero es satisfactorio. Y las Bellas, bueno, lucen bien sus pulos. Las ganadoras serán las Bellas por el simple hecho de que, Niki es la campeona, y, las rivales salieron triunfantes en la mayor parte de esta estúpida rivalidad. Ganadoras. De Bellas Tweets. Última lucha confirmada hasta el momento es, los viejitos modernos, digo los forajidos modernos vs los Illuminati. La lucha será agradable de ver, sin duda, pero todos sabemos que ganarán los Illuminati, sin duda, ya que las leyendas solo están para ascender al talento joven, y para no alargar el video, ganadores. De Ascensión. Ahora sí, acá vienen los luchadores posiblemente sorpresa, en la batalla real. Los primeros son, como ya nos tienen acostumbrados, RBD y El Gran Jericho. Altas probabilidades de que estos, por lo menos en la rumble, hagan una aparición sorpresa, pero esto no quiere decir que firmen a largo plazo con la WWE. Luego, algo que al leerlo me alegre mucho, fue una posible pequeña, SW Invasión, los cuales participaría, el ya mencionado Rob Van Damme, Tony Leramer, y The Dudley Boys. Esto sería llanamente genial, principalmente por los Dudley, si se escucharía tan solo su tema de entrada en el rumble, el estadio explotaría XD. Se rumorea que BDB, también brillaría con una participación en el rumble, aunque nada está dicho. Rey Mysterio, El Gran Mexicano Volador, también estaría listado para una aparición, pero nadie sabe aún cuál es su estado actual con la WWE, y más que confirmado, aparición garantizada, CM Punk. Confirmado por El Gran Vincent McMahon, y El Triple Nariz, El Ará. Ah, disculpen, cierto que él está bajo contrato con la UFC, y penetrando duro a J, información errónea, XD. En conclusión, buen royal rumble, nada memorable, pero queda esperar cómo se desarrollará la batalla real, y si Steam, hará alguna aparición. Nada más por hoy, sé que hace tiempo no traía mis tan aclamadas predicciones, pero estoy tratando de trabajar en mis proyectos locuendo en el San Andreas, revisen mis vídeos anteriores para informarse de que les hablo, deja tu like, eso compensaría el tiempo invertido en hacer estos vídeos para ti. Checa mi página de Facebook, link en la descripción. También suscríbete, ya somos 630 a Willy y Eili, gracias a todos ustedes por disfrutar mi contenido. Un saludo, y me encantaría debatir con ustedes que les va apareciendo el royal rumble este domingo, estaré en mi Facebook, comentando momento a momento, y quiero que ustedes lo comenten conmigo, los invito a compartir conmigo el rumble este domingo vía mi página de Facebook. Ahora sí, un saludote. Su amigo J.K. lo cuento.